Estamos aquí mi colega Imilce Arrué y María Alfonso, una servidora. Somos las dos terapeutas especialistas en salud mental, relaciones, sexualidad, que nos hemos unido en este proyecto que llevábamos mucho tiempo pensando y que finalmente lo tenemos listo y se lo vamos a presentar a ustedes. Secreto de pareja es una clase magistral que estaremos ofreciendo el día 6 de junio, sábado a las 3 de la tarde. Aprovechamos la oportunidad que todavía no hay mucho que hacer los sábados, estaremos en la casa y vamos a poder unirnos de una manera virtual. ¿Qué te parece Imilce si cuentas un poquito de qué se trata el programa Secreto de Pareja? Claro que sí amiga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues ha crecido increíblemente el número de personas y parejas buscando ayuda para temas relacionados con un desborde de emociones negativas, para temas de búsqueda y de investigación sobre infidelidad, para temas de desconexión, para temas de falta de erotismo y para temas de comunicación de una manera no sana de los dolores de pareja. Por eso hemos creado esta clase tan importante, que tiene cuatro temas fundamentales que responden a estas problemáticas más frecuentes. La regulación emocional, los mantras eróticos, la comunicación efectiva para trasladar los dolores de pareja y sellamos todo con la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen. Es importante también que vamos a analizar el tema de los tipos y efectos de las infidelidades, porque todo el mundo habla de la infidelidad. No hay más de cinco tipos. Vamos a analizar a la profundidad. Esta va a ser una masterclass para interactuar. Van a haber ejercicio, cuaderno de trabajo, evaluación, análisis de casos críticos y propuestas de soluciones. Vale la pena. Los invitamos a participar. Para venir a nuestro programa no es necesario estar en una relación. Si solamente un miembro de la pareja participa, está bien, eso va a enriquecer la relación. Si los dos pueden venir, pues perfecto. Si no tienes pareja también, finalmente te va a servir. Este programa es el inicio de otros programas que tenemos que son más avanzados, donde por varias semanas se puede trabajar en el tema de las relaciones. Incluso si personas estuvieran interesadas en convertirse en coach de relación, también tenemos esa opción. Entonces, les invitamos. Y los esperamos. Háganle clic ahora mismo al botón. En este minuto. Así, nos vemos pronto. Nos vemos.